Sí, juntaron 200 kilos, me lo entregaron ayer cerca del mediodía en la escuela. Hermosos los chicos, divinos, orgullosos de todo lo que habían hecho. Y, qué sé yo, si te pones a pensar, son chicos que a lo mejor con su edad podrían estar haciendo otras cosas, o no interesándoles ciertas cosas, que por ahí uno las evalúa más adelante. Y están muy involucrados con el tema animal y está bueno. Agradecemos siempre, bueno, a toda la gente que te pueda dar una mano, en este caso los que ya están en el circuito, los chicos del Nacional que hicieron la colecta y todos aquellos que se quieran sumar siempre son bienvenidos. Sí, y quiero hacer hincapié en eso, agradecer al Colegio Nacional, a todos los alumnos, a Paula Gilbert, que fue la profesora de este proyecto todo el año, que todo el año estuvo inculcando y los chicos estuvieron sumando sus formas de ver las cosas, siempre positivas hacia los animales, a la directora y a la vice-directora, que ayer las conocí, pero no sé el nombre, pero gracias. 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 Gracias.